La restauración de la fachada Se hizo una restauración realmente íntegra, durante el cual hubo un importante trabajo también en la restauración de la fachada. En esa oportunidad, el exterior del teatro tomó un aspecto renovado y llegamos sobre la obra de inauguración a punto tal que cuando vino la expresidenta a dar una vuelta a ver cómo estaban las cosas, preguntó si iba a estar en condiciones, dijimos que sí, siempre y cuando nadie se apoyara en las paredes, porque la pintura iba a estar fresca. Todo esto toma mucha relevancia cuando uno lo compara, por ejemplo, con la restauración del Teatro Colón de Buenos Aires, que es un poco más joven que el círculo y que en ese momento estaba también en renovación y lo iban a inaugurar para el centenario y resultó que no llegaron, suspendieron la temporada, se cerró el teatro durante muchos meses, mientras que nosotros mantuvimos nuestra temporada porque además coincidía con el centenario del teatro. El teatro quedó nuevo, quedó nuevo de ver, y a partir de allí, bueno, como decía hace un rato, con un trabajo diario de un grupo de gente, lo mantenemos y lo cuidamos y tratemos de que nos pase lo mejor posible. Hace un año, un año y tanto, empezó a manifestar el frente, algunos signos alarmantes de este exterior, sobre todo porque es un teatro, si el edificio es un edificio, acorde a la época, llena, como ustedes verán, de ornamentos que son aplicados y que estaban pensados para un tipo de actividad y un tipo de entorno. En el momento de que, es decir, el signo que llamó la atención y que realmente nos alarmó seriamente es el desprendimiento de una de las molduras sobre la calle Mendoza, y una moldura importante, una moldura de aproximadamente 3 o 4 kilos, que por suerte no causó gran desastre, pero fue una llamada atención muy importante.